...de nuestra familia. También quiero dar las gracias a todos los catequistas que dejaron sus cosas de casa a un lado para venir a formar a estos niños, a ellos y a cada uno. Muchas gracias a todos los padres de familia que han creído en nosotros y que han confiado en esta formación para sus hijos. También agradecemos esa confianza que han tenido aquí para este oratorio salesiano. A todos los padres y a todos los aquí presentes, les agradecemos también su asistencia en esta celebración. Permítanme concluir. También, ahora en el mes de julio, la segunda quincena de julio, las semanas tercera y cuarta del mes, vamos a tener nuestro pre-seminario. Es esa esperanza de acompañar a aquellos jóvenes que terminando secundaria pudieran tener la inquietud de entrar al seminario. Los atenderíamos en la tercera semana de julio, o sea, como de 21 a 25, más o menos, en la tercera semana, a los que terminan secundaria para preparatoria y que tienen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!